Caballos lobogateados Un lobo gateado es un caballo de color vallo cabos negros con unas sombras muy marcadas por distintas partes de su cuerpo principalmente en el lomo lo que lo hace parecer como si se le hubiera quemado el pelaje El pelaje lobogateado es uno de los colores de caballos más buscado en todo México y eso se le debe a que existen varias canciones populares que lo mencionan también existe una película de Antonio Aguilar en donde el caballo principal es un lobogateado oscuro pero esa no es la única razón el motivo por el que son tan buscados es porque se dice que es el pelaje más mexicano que pueda tener un caballo ya que es el pelaje por excelencia de los caballos criollos se piensa que cuando los españoles llegaron a América y se les escaparon los caballos que trajeron volviéndose salvajes en los territorios de la nueva España estos se adaptaron regresando a uno de los pelajes primitivos con los que contaban sus ancestros ya que los caballos que más tiempo vivían y los que más se reproducían en las tierras del nuevo mundo eran precisamente de este color se cree que eso ocurrió porque su pelaje se perdía con el paisaje y le servía de camuflaje para que fueran menos visibles ante los depredadores esa teoría se basa en que en la actualidad es muy raro encontrar este pelaje en caballos de otras razas en cambio en todas las razas criollas del continente americano como el criollo mexicano el argentino el colombiano el venezolano el mustang americano y en todos los demás criollos se presenta con gran frecuencia en la única raza no criolla que se han llegado a presentar caballos con este pelaje es en la cuarto de milla lo cual resulta muy lógico ya que es descendiente directo de los mustangs salvajes y para los que no saben que tienen que ver los mustangs americanos con los caballos criollos hay que recordar que los mustangs están muy emparentados con los criollos mexicanos ya que durante muchos años el mustang fue el mismo caballo que el criollo mexicano esto en tiempos que los territorios del norte todavía le pertenecían a México cuando esos territorios pasaron a ser parte de Estados Unidos los caballos criollos mexicanos que se encontraban ahí pasaron a ser llamados mustang basándose en el mismo principio se tiene la esperanza de que en los caballos mexicanos de la raza azteca algún día se llegue a presentar este pelaje ya que también lleva en su ADN sangre del criollo mexicano a pesar de ser un pelaje muy buscado y muy apreciado también existe mucha desinformación y confusión a la hora de clasificar a un caballo dentro de este pelaje por eso en este video te enseñaremos a reconocer a los verdaderos lobogateados un lobogateado debe verse como en esta imagen un caballo de capa valla cabos negros y con la sombra característica en algunas partes de su cuerpo principalmente en el lomo es muy fácil confundirlos con los hebrunos y con los barcinus los hebrunos son los bayos cabos negros que cuentan con rayaduras de cebra en las patas y en algunas ocasiones las pueden presentar en el pecho también este pelaje es el que se encuentra con más frecuencia en los kiger mustang y por eso es tan fácil confundirlos para diferenciarlos únicamente hay que tener siempre en cuenta que un cebruno nunca va a tener sombras o manchas más oscuras de pelaje en el lomo lo que hace que sea muy fácil distinguir la raya de mula los barcinos se pueden presentar en cualquier pelaje conocido de los caballos pero cuando se presentan en un color bayo es cuando se pueden confundir en este pelaje se pueden o no presentar los cabos negros y la raya de mula lo que los diferencia de los lobogateados y los hebrunos es que estos caballos tienen rayas de colores más oscuros en todo el cuerpo principalmente en el cuello y en la panza aquí en el canal tenemos un video hablando específicamente de este pelaje por si te interesa saber más sobre él hablando genéticamente obtener un caballo con este pelaje no es fácil ya que el gen que lo provoca aún no se ha podido estudiar a fondo y no se sabe en qué condiciones se presenta ni cómo se puede heredar es un gen completamente desconocido para la ciencia probablemente porque los criadores de caballos criollos no le han prestado la atención suficiente como a los demás pelajes de otras razas algunos criadores piensan que el gen encargado de provocar este pelaje es el mismo que tienen los caballos retintos ya que lo que hace este gen es oscurecer los pelajes para esta teoría se basan en el principio de que si este gen puede oscurecer un caballo colorado hasta convertirlo en retinto también puede oscurecer un vallo hasta convertirlo en lo bogateado pero nada de esto ha podido ser comprobado lo único que sí se sabe de este pelaje es que para que se presente se debe contar con un gen de dilución para aclarar la capa base del caballo y con un gen llamado primitivo que es el que le dará las marcas características de los cabos negros y la raya de mula este pelaje es conocido de diferentes formas alrededor del mundo en México como ya lo hemos mencionado se llama lo bogateado en Estados Unidos a los mustang con este color se les denomina como kegger mustang y en Sudamérica es común encontrarlos únicamente como gateados o como vallos leonados si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar que actualmente es integrada por más de 75 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte a nuestro canal y no perderte nuestros videos si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna te invitamos a que visite los videos de nuestro canal aquí tenemos más de 170 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interesa puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno recuerda que si tienes algo más que aportar al tema puedes hacerlo en los comentarios de este video y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar aquí nosotros o algún miembro de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible si te gustó el video déjanos un like para darnos cuenta del cerro soy conocimiento y entretenimiento no 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 CC por Antarctica Films Argentina